En el marco del 50 aniversario de Infonavit, el delegado de la entidad Alberto Ceseña Cosío dio a conocer una nueva modalidad para que los más de 13.000 derechohabientes de Baja California Sur que planean comprar un terreno puedan elegir cómo construir una vivienda a través del programa Credit Terreno. Este financiamiento tiene pagos fijos mensuales durante todo el plazo y los interesados en este tipo de crédito pueden inscribirse en la página Mi Cuenta Infonavit donde llenarán la solicitud e integrarán el expediente con los documentos solicitados. Infonavit celebra su 50 aniversario sirviendo a las y los trabajadores. La primera acción en este sentido fue el lanzamiento de Credit Terreno a principios de este mes de abril. Lo dio a conocer nuestro director general, el licenciado Carlos Martínez Velázquez y hoy queremos dar algunos detalles de este producto. De acuerdo a la encuesta nacional de vivienda, en el país hay un interés de construir vivienda de poco más de 4 millones de personas. De esos 4.817.000 personas, 2.178.000 tienen la intención de adquirir un terreno para posteriormente construir un terreno. Y en Baja California Sur hay la intención de 13.373 personas de adquirir terreno para construir vivienda. Alberto Ceseña agregó que el sexto bimestre de 2022, casi 41.000 personas en la entidad están precalificados para comprar una casa nueva o existente, terreno o bien para remodelar, ampliar o construir una vivienda. ¡Gracias! Gracias. Gracias.